Esta ciudad ubicada al sur mismo de la República del Paraguay tuvo mucha trascendencia gracias a la represa de Yacineta un verdadero paraíso junto al río señoras y señores, sean todos bienvenidos a YOLA muy bien queridos youtuberos, este programa va a ser un programa muy personal yo viví en Yolas desde los 8 años hasta los 17 años que terminé el colegio así que bueno, esta ciudad la conozco muy bien viví acá, yo creo que esos años maravillosos de mi vida lo pasé aquí y lo pasé muy muy feliz de verdad bueno y entonces voy a recorrer algunos lugares vamos a hablar un poquito, les voy a explicar un poquito cómo va la mano de esto, yo sé que mucha gente sabe o mucha gente por lo menos tiene la idea de qué es lo que es todo esto que pasa aquí en la ciudad de Yolas y bueno, acá yo les voy a contar ya bajo mi experiencia yo estoy ahora en la Villa Permanente la Villa Permanente es una de las villas que se hicieron para las personas que vinieron a trabajar en la represa de Yacineta porque el pueblo de Yolas está un poquito más allá y bueno, es un pueblo chiquitito que obviamente no está urbanizado como está acá es un pueblo rural y bueno pesquero en cambio acá este no, esta es una villa, es una ciudad realmente súper bien urbanizada y realmente una maravilla, a ver aquí yo hice mi escuela, hice mi colegio acá está el club social esta es la planta tratamiento de agua que está aquí y bueno, esta era una zona, yo vivía aquí cerca y bueno, este era un lugar donde yo durante muchísimo, muchísimo tiempo vine, caminé, andaba en bici porque andábamos en bici todo el día acá y como les digo, fue una niñez y una infancia realmente maravillosa cuando yo tenía 7 años, justo la edad que tiene mi hijo ahora vine a vivir a Yolas con toda mi familia mi papá vino a trabajar aquí a la represa de Yacineta el es ingeniero y bueno, yo puedo decir que pasé los momentos, bueno, más importantes de toda mi juventud aquí en Ayolas y fueron momentos extremadamente felices yo viví en esta casa que está acá sobre esta calle 3 viví desde los 8 años hasta los 17 años viví 9 años, hice casi toda la escuela y luego terminé el colegio acá y realmente fueron años maravillosos y estoy viniendo después de mucho tiempo de que mis padres dejaron esta casa estoy volviendo acá a mirar y bueno, la verdad que la nostalgia llega esta calle que recorrí durante tanto tiempo no solo cuando viví acá, sino que luego cuando venía cada tanto a visitar a mis padres y bueno, hay mucha nostalgia acá la villa permanente aquí en Ayolas es probablemente la zona mejor urbanizada que tiene Paraguay es increíble como esto se preparó desde el vamos para ser realmente una villa súper súper urbanizada y bueno, yo solamente tengo recuerdos maravillosos de este lugar estamos llegando a, bueno, una de las opciones que puede ver aquí en Ayolas para venir a hospedarse que es esta posada rural que se llama Andresito esto tiene una historia, bueno, interesante también de nuestra vida personal yo les conté que esto va a ser un vlog muy diferente muy personal aquí en Ayolas y Andresito era el hijo de esta pareja que hizo esta posada es un niño con síndrome de Down que, bueno, falleció y en nombre suyo hicieron este lugar y lo conocimos porque, bueno, algunos saben que mi hermanito menor también tiene síndrome de Down y bueno, era su compañerito y estaba con ellos bueno, conocíamos un poco a la familia y tienen una estancia rural muy interesante con precios, bueno para los que estamos acostumbrados a precios Asunción o a precios de hoteles diríamos más caros hiper, hiper accesible y bueno, este lugar está ahora lleno total de gente que viene aquí a Ayolas para poder recorrer, bueno todos los lugares de aquí y los alrededores primera vez en mi vida que voy a ver esto, señores esto se llama Arasá Guavirá esto es una mezcla de la guayaba con el guavirá muy bien, estoy aquí en un hotel a la hojilla del Paraná este es el lugar que se llama La Casita del Río y realmente es un lugar fantástico tiene varias habitaciones para matrimonios y también para familias y bueno, realmente voy a recorrer este lugar que está espectacular está en el barrio San Antonio de aquí de la ciudad de Ayolas bueno, yo le estoy explicando un poquito cómo están los barrios cómo están colocadas aquí las cuestiones en este lugar y bueno, les voy a mostrar las instalaciones lo que es este lugar que realmente está precioso todo lugar hermoso tiene siempre una historia hermosa detrás de todo eso, ¿verdad? bueno, y este lugar cuentan, es un matrimonio los propietarios y cuenta que ellos tenían un sueño la señora de poder tener una casita frente al río para poder pintar ella pinta el óleo y su marido le gusta mucho pescar entonces él quería también tener un lugar donde pueda estar cerca del río y poder ir a pescar y así hicieron este lugar que bueno, hoy está creciendo viene gente de todo el país y la verdad que honestamente les digo es uno de los mejores lugares para quedarse aquí en la ciudad de Ayolas bueno, a pesar de que el río está un poco bajo ahora nos despedimos de la casita del río mostrando algunas imágenes lindas de nuestro querido drone este lugar es precioso y está totalmente recomendado de hecho yo creo que es el mejor lugar para venir una vez que uno quiera visitar la ciudad de Ayolas bueno señores estoy aquí en el brazo Añacua en lo que es la construcción de esta nueva parte la casa de máquinas nueva que se va a hacer aquí en la represa de Yaceta y estoy en compañía de una de las personas que mejor conoce este proyecto que estuvo desde sus inicios hace muchos años y señores le dije que estaría en programa personal ese señor es mi papá así que bueno le voy a dejar a él que sabe muchísimo que le va a explicar un poquito qué está pasando acá y qué es todo esto como podrán ver después en la filmación estamos hoy aquí en esta zona un día domingo 28 de febrero del 2021 podrán ver posteriormente de que no hay actividad todos los equipos de producción están parados estamos ubicados en el coronamiento de la presa Isla Yacereta las imágenes mostrarán el área de excavación el área de implantación de la cultura central en donde se están haciendo los trabajos de excavación en suelo y excavación en roja ok estamos aquí donde donde se va a poner la casa de máquinas exactamente donde se va a generar la energía eléctrica en esta en esta mano de la ñacuá en este brazo de la ñacuá fíjense atiendan bien esto que está allá esto que se ve ahí es la presa que actualmente se encuentra muy bien y la casa de máquinas va a estar a unos 300 metros hacia estos lados hacia estos lados verdad bueno entonces esto se tiene que terminar obviamente acá y luego tiene que moverse toda esta presa o sea es difícil hasta explicar lo que va a hacer es hasta difícil creer cómo se hace esto realmente las represas hidroeléctricas son construcciones monumentales impresionantes pero bueno quería mostrarles un poco de esto que es exclusivo exclusivo para gajeros youtubers que aquí no solo hacemos viajes de placer también hacemos cosas interesantes como visitar represas lo que allá se ve es el pabellón de alojamiento de los obreros bueno cuando la obra esté mucho más avanzada estas son casas prefabricadas bueno está comenzando la construcción está cerquita de la obra muy bien terminamos esta aventura espectacular bueno acá en el brazo de Ñacuá en la que va a ser bueno esta casa de máquinas nudo que se va a hacer del lado del vertebrero de Ñacuá realmente espectacular bueno gracias al ingeniero Jorge Núñez Vera mi papá por este recorrido espectacular básicamente en toda esta zona que se construyó para la gente que iba a trabajar aquí en Yeseneta existen dos lugares la villa permanente y las mil viviendas que es bueno como su nombre lo dice son mil viviendas y estaba destinada más bien al contratista la gente que estaba trabajando y que estaba con familia en realidad había mucho más lugares de alojamiento pero básicamente eso eran los dos lugares en la época en donde yo vivía acá que era la época donde se estaba construyendo la represa esto estaba repleto de gente y era realmente algo impresionante vamos a recorrer mi colegio y mi escuela un ratito bueno este camino que ven acá este es el camino que venía de mi casa yo venía caminando esta fue mi escuela aquí vamos a poner mejor esto esta escuela en aquel momento se llamaba escuela graduada número 1315 escuela nacional y bueno aquí yo hice el cuarto quinto y sexto grado y acá ahora hay una muralla en mi época era solamente unas rejas está el colegio lastimosamente está todo cerrado me hubiese encantado recorrer las aulas pero bueno no se va no se va a poder no voy a poder hacer eso ahora pero bueno para comentarle un poquito como va la cosa era el colegio nacional de Villa Permanente había otro colegio también en las mil viviendas y bueno este fue fue mi colegio cuando las obras empezaron a terminar obviamente la gente empezó a ir de acá esto empezó a despoblarse y hoy solamente están las personas que trabajan de manera permanente aquí en la represa no tiene la vida que tenía en las épocas de mi juventud y también esto está mucho más descuidado ahora lastimosamente porque esto era precioso estaba siempre estaba todo muy bien cuidado y ahora bueno obviamente quizás porque no hay cantidad de gente como tiene que ser o quizás porque las autoridades no toman las medidas necesarias para conservar quizás las calles podrían estar en mejores condiciones y cositas así el pasto está crecido pero sigue siendo precioso si ustedes supieran los recuerdos que tengo aquí de esta cancha de tenis durante años durante años jugué tenis y pasé creo yo momentos de los mejores que uno puede pasar en la vida y realmente no sé no sé después de no sé cuánto tiempo estoy pisando de nuevo esta cancha me van a ganar de agarrar una raqueta de jugar de nuevo pero bueno qué lindo qué lindo realmente maravilloso hoy si sigo usando siempre les digo pero quizás quizás poco quizás menos pero bueno puedo decir que estuve en la época de oro aquí de la bella permanente de Ayolas aquí en esta parte del club se hizo un colación de sexto curso y cuántas fiestas se habrán hecho aquí en este lugar cuántas 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 acá en este en este lugar había mesas de ping pong que también lo jugábamos muchísimo recuerdo recuerdo que lo hacíamos bueno tantas cosas acá está el restaurante aquí al lado solíamos bueno jugar todos tenis veníamos a comer acá siempre siempre era un lomito una hamburguesa algo así bueno señores esto nada más es plus yo las vinimos aquí a la playa pública de Konatei y esto es no sé cómo les puedo decir un mundo de gente lancha de embarcaciones gente pescando gente bañándose bueno troncito voy a hacer un recorrido para que vean lo que es plus plus nada más vamos imágenes en esta hermosa mañana me despido de la ciudad de Ayolas de la villa permanente hicimos un recorrido breve pero muy nostálgico para mí prometo volver y mostrar muchos más lugares de este precioso paraíso junto al río nos encontramos en algún otro programa en algún otro lugar ¡Chao! 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 ¡Chao!